Hola amigos, en la última actualización del cuervo realizada tanto en la página de Abates de Vibranio como en la página de la IWRG se dan buenas noticias. En esta ocasión les compartiré lo que se publicó en la página de IWRG Lucha Libre en Aucalpan. Dan de alta al cuervo de Puerto Rico. Con mucha satisfacción y con todo el gusto del mundo, nos es grata anunciar que el día de hoy sale del hospital. Después de un periodo de nueve días en el hospital, el proceso fue crítico, fue sometido a una cirugía cranoencefálica por un hematoma pronunciado en el cerebro, 34 puntadas. Estuvo en terapia intensiva por tres días y una recuperación asombrosa dada su juventud y fuerza. Estará en constantes ejercicios terapéuticos y no podrá realizar ninguna actividad física ni levantar peso durante mínimo de seis meses. Está muy agradecido con todo el apoyo que ha recibido por parte de los promotores y la afición. Dice que en un futuro cercano regresará a México a seguir con su carrera luchística. Junto a estas palabras les dejo la imagen que se compartió en la página de Abates de Vibranio, la que se encuentra Cuervo mirando a la Virgen de Guadalupe. Y recordarles que, como mencionan en el mensaje anterior, son seis meses en lo que puede comenzar a hacer ejercicio, más el tanto en lo que vuelva a estar apto para poder hacer actividad luchística. Es un periodo largo el que sigue. Aún se tienen funciones a beneficio. Les dejo el siguiente video en el que The Cruise hace anuncio del próximo evento que se tiene. Invitarlos a que sigan apoyando este evento que se tiene tanto para Cuervo y los demás eventos luchísticos en pro de los luchadores. Es una profesión muy difícil, no es una profesión fácil, pero todos aquellos que se suben al RIN lo hacen con mucho profesionalismo y buscando que todo aficionado que paga un boleto salga con una sonrisa y regrese feliz a casa. A todos mis pasiones de Guadalajara les envío un cordial saludo y aprovecho para hacerles la más atenta invitación de que asistan este sábado 1 de diciembre a las 8 de la noche a la Arena Roberto Paz, donde estaremos haciendo una función a beneficio por el Cuervo de Puerto Rico. Como ustedes ya han sabido de este incidente que se llevó a cabo hace unos días, ahora nos toca a los tapatíos, a la perla del occidente de Guadalajara, desatar lo extremo. Así que los espero este sábado 1 de diciembre a las 8 de la noche en la Arena Roberto Paz, donde estaremos un gran sinnúmero de estrellas, talento y tapatío, unidos por una noble causa. No lo olviden, los espero este sábado 1 de diciembre a las 8 de la noche en la Arena, Roberto Paz. No, 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 no.